Así es, gracias por el cambio, ahorita nos encontramos en la calle de los museos, específicamente a la altura de donde se encuentra el domo polideportivo, y es precisamente en este lugar donde se encuentra el bloqueo que han realizado algunos trabajadores salubristas, los cuales se han realizado esta manifestación para expresar su descontento, porque supuestamente no se ha cumplido con algunos convenios que se habían alcanzado con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, entre los que se encuentra una deuda de salarios y también el pago de algunos bonos, por lo cual ellos desde horas de la mañana se han puesto en este lugar y han intercedido el paso en esta vía tan importante, que es una de las que conduce específicamente al Aeropuerto Internacional Aurora. En este momento también hemos podido observar cómo las personas que tienen que abordar algún avión y que van de viaje, de salida del país, pues han tenido que caminar toda esta calle, jalando sus maletas hasta el aeropuerto. En este momento, pues el congestionamiento vehicular, pues se puede observar desde la calzada Roosevelt, también se reporta por la zona 9 desde la calzada Montúfar, y también podemos observar que en el lado contrario de la ruta de El Salvador, pues ya se presentan algunas complicaciones. Según los mismos saludistas, ya hay una comisión que se encuentra reunida con algunos representantes de la Contraloría General de Cuentas, a quienes se responsabilizan, que están aparentemente obstaculizando el pago de los beneficios que ellos están reclamando, porque aparentemente son algunos beneficios del pacto colectivo que podrían en algún momento contender con las necesidades y las prioridades del Ministerio de Salud. Hemos visto también como algunos ciudadanos han manifestado su descontento por este bloqueo, sin embargo, los saludistas continuarán aquí hasta que tengan alguna respuesta por parte de la Contraloría General de Cuentas. Según el informe que nos dieron del Departamento de Comunicación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues al momento no se ha tenido ningún inconveniente con las personas que hayan perdido su vuelo, pues se les ha estado notificando a través de las redes sociales. La información que tenemos por el momento, compañeros, desde aquí, desde este punto donde está la entrada al domo polideportivo y que en este momento se encuentra obstaculizado. Regreso con ustedes allá a los estudios centrales.